buenas tardes buenos días o buenas noches estoy en el momento en el que estén en este vídeo y bueno hoy venimos con un vídeo de miércoles bueno en realidad ustedes lo van a ver jueves o sea que fue un vídeo que se grabó el miércoles pero ustedes lo van a ver jueves bueno hoy particularmente quería hacer un contestar a este comentario también ustedes acá arriba mío bien que me dice amd a 10 9700 con una rx 570 de 4 gb gráfica para streamear un juego como a ford night con la vez sin perder fps bueno y bueno particularmente en este caso la pregunta esta me hace tinkaku ford night bien este bueno tinkaku voy a contestarte lo siguiente yo aquí abajo te voy a dejar un enlace en este caso de este vídeo va a ir un enlace a una lista de reproducción que yo tengo donde hace un tiempo hablé un poquito de codificación de hardware en este caso es un vídeo donde yo hablo explico qué es la codificación por hardware y comparo en este caso utilizar quicksync o utilizar render por cpu bien de hecho es una lista porque es un vídeo de donde explico y hay tres otros cuatro vídeos más donde están gameplays utilizando este tipo de codificación tanto a través de cpu como a través de quicksync bien entonces lo mínimo que te lo quería comentarte en este vídeo es lo siguiente existen básicamente existen dos formas de codificar el o sea para o sea para hacer la codificación o sea para hacer el stream que supongo que todo lo que me quiere decir para hacer stream se puede hacer dos formas uno es a través de cpu y otros a través de la gráfica la primera es utilizando un codec que llama h 264 bien y la segunda es utilizando un codec propietario en este caso bien en el caso de la selección por hardware que sería la segunda opción es se puede hacer ahí tienes tres variantes que sería en bank de nvidia quicksync de intel y en el caso de md3 a mdbc bien en el caso de nvidia yo digo particularmente las gráficas nvidia en el caso de intel los procesadores que tengan gráfica integrada y en el caso de nvidia perdón en el caso de md puede ser profesores tanto apus como en este caso tarjetas gráficas en este caso gráficas hay media radio bien en tu caso tú tenés ahí un procesador a mdr o una md que tiene una gráfica una gráfica integrada md bien una r7 básicamente y tú tenés una gran una tarjeta de vídeo que es una caminar rx bien una rx que te gasondría que tendría la opción de grabar a través de mdbc bien ten en cuenta lo siguiente yo particularmente quiero ponerte en contexto lo siguiente a md o sea yo te dije en el orden es el orden yo te di de lo que es la codificación es más o menos la calidad bien entre tenés la mejor calidad de vídeo que vas a obtener la mejor calidad de vídeo y la mejor si básicamente la mejor calidad vídeo se obtiene utilizando el h 264 de procesadores bien en este caso tú tenés un procesador muy limitado por lo tanto o sea este caso es un procesador de 4 y los básicamente entonces esa descartamos que sería la la ideal viene por eso particularmente los streamers por lo general la mayoría de veces tú miras un streamer y que por más que esté jugando fortnite va a tener un i9 o un i7 o va a tener un xeon de de seis hilos por ejemplo bien porque hacen la codificación la hace todo el procesador y gran parte o sea ese por eso ese procesador consume bastante recursos o sea ese proceso consume bastante recursos bien el siguiente opción sería la codificación por si llamas acaso de entre las tres variantes que tenemos de codificación por hardware la mejor es en el día porque en el día en el caso por ejemplo la serie 20 bien en la serie de 2000 de 2060 2070 2080 y creo que también necesitan también utilizan los en este caso utilizan los los cores estos nuevos que tienen los tensión cores en este caso o sea los núcleos dedicados para ray tracing los utilizan también para codificar utilizando bs por tanto la codificación de n vídeo hacemos acaso a día de hoy considera la mejor bien utiliza una codificación muy buena el siguiente la siguiente calidad vendríamos en lo que es quicksync el detalle que la mayoría de personas la mayoría te van a estar van a quedar en eso o utilizar el cpu utiliza un nvidia la mayoría de las personas no te van a comentar no te van a decir nada acerca de ni de quicksync ni de mbc bien quicksync para mí después de nvidia sería la mejor opción y es una es este este dato particularmente es por lo cual yo en mis últimas computadoras siempre he utilizado siempre he utilizado por saberes intel bien en mi caso yo a día de hoy cuando busco una computadora busco que tenga un procesador intel porque yo sé que en algún momento le voy a poner una gráfica a esa computadora y yo utilizo el quicksync del procesador básicamente bien para que de forma muy resumida el quicksync básicamente es que tú cuando estás utilizando una computadora con una gráfica externa en este caso desde el bios habilitas en la gráfica del procesador y utilizas esa gráfica para hacer en este caso los renders bien para usarla como aceleración por hardware una gráfica que tú no vas a utilizar para uso normal sino que está ahí pero está deshabilitada tú la utilizas para renderizar bien eso es el quicksync para mí esa es después del embank o sea que después del embank sería la mejor la siguiente mejor es el quicksync bien y después tendríamos en lo que sería el amdbce bien amdbce también se puede habilitar tan impresores como los apu en este caso con los a10 son apu básicamente los 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 ryzen g también son apus el 2200 el 2400 2200 g 2400 g el 3200 g y el 3400 g también son apu básicamente no puedes evitarlo en eso y si no también puedes habilitarlo en este caso las gráficas amd bien en este caso las gráficas amd de los últimos años las gráficas r5 r7 r9 rx pues incluso las vegas ese tipo de cosas también se puede habilitar el amdbce el detalle que tiene la el lo que tú tienes que tener en cuenta al momento de hacer de hacer render a través de amdbce es que el amdbce cuando funciona funciona muy bien la detalle que tiene es que es un en este caso esto es software o sea en este caso el amdbce es un software se hace a través de o sea a través de drivers bien radio no sean las tarjetas radio entra en algo llamar radio en relay bien que te permite hacer el stream utilizando ese programita o te permite o en este caso teniendo instalado el driver correcto el driver oficial de la tarjeta te permite hacer también el red o sea te permite en programas como ese te permite hacer la codificación también de ahí bien mi caso yo porque lo puse en el msd lo puse a lo último porque mi caso yo he tenido experiencia con con varias tarjetas amd con las puse que tuve yo tengo una a 8 si te ven 600 en gráficas también en gráficas con más 550 560 que yo aprobado incluso unas 360 que yo tenía unas 7 360 que yo tenía bien no es que estoy hablando por hablar simplemente estoy hablando porque yo con mi caso estoy hablando con conocimiento como yo digo yo particularmente pude probar alguna de esas algunas gráficas o sea varias no entonces el detalle que tiene en este caso a la ms que es un es un es un tipo de codificación un poco inestable cuando funciona funciona bien pero en el caso por ejemplo de obs no tiene compatibilidad completa bien obs tiene o sea soporta de ms pero el detalle muchas veces que pasa a mí me pasó sólo me pasaba que a veces cuando entraba a la codificación estaba la h264 que era por el cpu y no aparecía la ms o sea que le dejaba detectar bien y eso me pasó con varios para manualmente cuando veces sino también pasó con otro también con el xpress yo tenía también pasaba que a veces el número de conocía hacia no me detectaba que tenía una gráfica md y no me deja utilizar este caso el mdbc y en el caso de puntual del radio en real me pasa que a veces estaba grabando se creaba se apagaba se cortaba me pasaba me pasó un par de veces que no pude terminar las grabaciones tipo cosas y en el caso de obedecer lo mismo bien entonces yo digo particularmente si el a ms si te funciona bien es un buen bicho funciona o sea de una calidad de imagen bastante buena yo diría que comparable o sea prácticamente a la misma altura que el quicksync bien la calidad de imagen bien la calidad de imagen del ven que es un poquito mejor bien y en la de quicksync y la de la mdr la mbc son bastante parecidas pero talle tiene es eso es la cuestión de estabilidad o sea que el software en este caso que acompaña bien o sea tanto en este caso la parte de driver para los programas o en este caso utilizar el propio radio en real life de la gráfica tiene ese problema de estabilidad ahora detalles si tú me estás preguntando tú me estás preguntando tú tenés esos componentes si se puede hacer si el radio en real life en teoría un tenés una pérdida de en torno a los menos de 5 fps bien si tú pudieras usar en este caso el radio en real life en este caso no se puede usar en este caso perdón en la ms la aplicación usando a mdbc tenía tendría más o menos menos de 5 fps diferencia entre estar grabando o estar estremeando en este caso y estar es cuando normalmente menos de 5 fps por lo general es menos bien pero eso sería si hay siempre una pérdida mínima pero hay pérdida pero si igual en este caso digo 5 veces no cambia mucho no no te vas a ser más millonario por 5 fps bien y particularmente sería eso el detrás sería eso si tú me decís eso tú yo pasan esos componentes si puedes hacerlo bien puedes utilizar mbs en este caso bien la codificación a través de mbs bien detalles también particularmente tengo que ver no sé si en ese procesador que tú tenés se puede habilitar la gráfica del procesador ya dependería particularmente de la bios de la memoria de la máquina bien si se puede habilitar desde por bios que el procesador cuando tú le conecte la gráfica la gráfica que habilitada entonces ahí sí podrías utilizar la codificación directamente del procesador o sea puedes usar la gráfica del procesador y ahí si no tendrías pérdida en no tendrías ninguna ningún tipo de pérdida bien porque en el caso de los apu lo que tienen es que tienen dos chiplets básicamente son es un profesor que está dividido en dos partes de un lado tienes la gráfica y otro lado tienes el procesador cuando tú pones una gráfica externa la parte del procesador se usa pero aparte de la gráfica que es habilitada básicamente bien si tú puedes tú tienes que poder habilitar básicamente por cpu habilitar que esa mitad del profesor que no está utilizando que son la parte de la gráfica ahí podrías utilizar en este caso puedes utilizar esa gráfica para codificar el juego bien lo que esté jugando básicamente entonces ahí sí tendrías prácticamente pérdida cero puestas está haciendo básicamente lo mismo que el quicksync es utilizar una gráfica que está deshabilitada que nos está usando para otras para más nada pero eso siempre es en teoría por eso digo particularmente detalles cuando funciona si consiste funciona funcionaría en este caso funcionaría no tendrías perdida no tendrías pérdida ninguna y aún así si no usas eso sino que usas la gráfica en este caso usas la rx 570 para extremar o sea usas a la selección a través del empresador desde el caso de la gráfica dedicada vas a tener muy poca muy poca muy poca diferencia este medio 5 fps de diferencia pero no te digo detalles sería eso detalles la estabilidad que este tipo de o sea este caso la selección utilizando la gráfica en este caso las gráficas radio no son muy estables puede pasarte que lo o sea en este caso yo lo que tú lo que tú haría lo que haría sería probar un par de veces en un stream con en oculto o en cosas por estilo o en un listado por ejemplo y verlo bien poner ponerte tú y verlo y probar realmente ahora si tú lo que me está diciendo es armar ese positivo me estás diciendo es armar ese ensamble con esos componentes yo antes de comprarme un a 10 9000 700 bien con una rx una combinación con una rx 570 iría antes iría por una combinación entre la misma gráfica seguramente la misma 570 pero en vez de la 10 9700 suya por un por ejemplo y ya por o sea tú lo que supongo tú lo que vas a hacer ahí es un ensamble económico vas a poner una a 320 de m una madre md a 320 en este caso ese procesador que es una 10 9700 y capaz que 8 días de memoria ram no eso es lo que tú vas a hacer seguramente si tú vas a poner ese procesador vas a hacer un ensamble económico yo particularmente en vez de ir por una 320 y un a 10 yo diría por una h310 de intel y un es un pentium g 5400 bien porque en este caso con el pentium g 5400 podrías utilizar el quicksync para hacer para hacer stream bien pero está al fin de causa una recomendación personal bien si tú quieres comprar si tú ya tenés el a 10 si tú ya tenés ese ensamble hecho bueno ya está pero usa usa el amd el amd y bueno puede pasar que se cuelgue en algún momento estación stream se te pueda colgar o te puede dar la garcia un poco bien pero bueno ya digo esto esto todo a modo personal o sea es todo en base a mi conocimiento en base a mi experiencia con las cosas bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego